Música Enterradas las ideas ¿Para qué vas a luchar? Música Abolidas quedan las clases Entre pobres no hay detención El hambre y la miseria Son parte de tu imaginación Música Yon, dos, yon, no, no Estamos aquí en Chile Rumbala, rumbala, rumbala Estamos aquí en Chile Rumbala, rumbala, rumbala Disfrutando este momento ¡Ey! Disfrutando este momento ¡Ey! Pero faltan compañeros Rumbala, rumbala, rumbala Pero faltan compañeros Rumbala, rumbala, rumbala Como Neida y Giuliani ¡Ey! Como Neida y Giuliani ¡Ey! ¡Ey! Pero no nos vencerán Rumbala, rumbala, rumbala Pero no nos vencerán Rumbala, rumbala, rumbala Cuando sobra corazón ¡Ey! Cuando sobra corazón ¡Ey! Solo es nuestro deseo Rumbala, rumbala, rumbala Solo es nuestro deseo Solo es nuestro deseo ¡A acabar con el fascismo! 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 ¡Suscríbete a Transcripción! Si los miliške les supieran La paliza que van a llevar Subirían al pueblo gritando ¡Libertad! Si los rodillos y fengues Salían que supieran Lo poquito que van a durar Subirían al g 최고 Gritando ¡Libertad! 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 Miro de unlocked! Yo me cago en la manzanilla que me vio del po de llano, en la madre y en el hermano, de Frank y Frank lo mismo, yo me cago en el reinado de Juan Carlos de Borbón. En la iglesia absoluta y en los ejércitos de posa, que aboran la provincia, y locuras de infantes supieran, los malitos que van a llevar, subirían algo gritando, y los reyes de España supieran, eso poquito que van a durar, subirían algo gritando, ¡Fiber! ¡San! ¡Ahora sí, hasta siempre! ¡San! ¡Ahora sí, hasta siempre!